Los asuntos que iremos tratando a lo largo de la noche, hasta medianoche, hasta cuando acabe el programa de hoy. Pero vamos a arrancar con otro asunto que también ha marcado hoy la actualidad política. Ha empezado a trabajar y a organizar sus trabajos, su planificación. La Comisión para la Reconstrucción, la comisión que trabajará en el Congreso para buscar salida a los problemas que se han podido detectar que ha causado esta pandemia. Y también cómo hay que afrontar el país en un futuro muy marcado sobre todo por la crisis económica. Su presidente es Pachi López y hoy podemos conversar un rato con él. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué expectativas tiene con esta comisión hoy que ya se han puesto un poco manos a la obra? Bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido aprobar el plan de trabajo con el que vamos a funcionar y ya mañana lo vamos a rellenar, lo vamos a dotar de contenido. Por ejemplo, hoy hemos decidido que vamos a trabajar en cuatro grandes áreas. Una tiene que ver con el reforzamiento de los sistemas sanitarios y la planificación de las políticas públicas de salud. Otra tiene que ver con la reactivación económica, es decir, cómo ayudamos a nuestra economía productiva y a nuestro tejido empresarial a que sigan siendo generadores de riqueza y de empleo. Otra tiene que ver con las políticas sociales y las políticas de los cuidados para ver cómo somos capaces de tejer una tupida red de justicia social que impida que nadie se quede abandonado en la cuneta de la marginación, de la pobreza, de la exclusión. Y otra tiene que ver con Europa y la posición común que debe adoptar España en relación a Europa, porque estamos convencidos de que sin una Europa que ejerza de rescatadora de la ciudadanía, no saldremos de esta. Y mañana vamos a definir quiénes componen estos grupos de trabajo, quiénes los coordinan, qué comparecencias de expertos vamos a pedir para que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico y a hacer buenas propuestas. Y también lo vamos a ajustar todo en un calendario intenso e intensivo de dos meses de trabajo para que en dos meses tengamos ya propuestas, conclusiones y un dictamen que elevar al pleno de la Cámara. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Dos meses no se han dado a plazo hasta principios de julio? Efectivamente, queremos hacerlo en dos meses y por eso nos hemos comprometido a trabajar de manera intensa, reuniendo a la comisión dos o tres veces a la semana si hace falta, y sobre todo que los grupos de trabajo se reúnan cuanto se necesite para ir viendo, como digo, área a área y propuesta a propuesta, qué necesita este país para mejorar la vida y las condiciones de lo que se augura como una crisis económica y social muy dura y queremos evitar, como digo, que la gente viva peor. Esta comisión nace después de que se hablara de la intención de buscar lo que podían ser unos nuevos pactos de la Moncloa, después se llamaron pactos de San Jerónimo, ahora tenemos ya el nombre de esta comisión. ¿Ha perdido un poco la esencia de lo que se quería en un primer momento? La nomenclatura para mí siempre es lo de menos. Lo fundamental es la voluntad política con la que los grupos vamos a esa comisión. Y yo creo que debiéramos ir todos con la voluntad de poner propuestas encima de la mesa, de hablar, de escucharnos y de acordar estas propuestas. Yo vengo diciendo, desde que me dijeron, presidente, que si no acordamos, que si no somos capaces de definir propuestas y medidas para ayudar a la gente, la gente va a vivir peor. Y no tenemos derecho a que eso suceda. Tenemos, por contrario, que demostrar para qué sirve la política y para qué servimos los políticos, para dar respuestas a lo que estamos viviendo y a lo que está por venir. Por eso, me da igual el nombre, lo importante es que seamos capaces de acordar y de entendernos. ¿Y usted ve ese clima político? Vaya, usted lo sigue desde hace muchísimo tiempo y lo ven los plenos del Congreso. Sí, pero lo importante es que eso que vemos en los plenos o que vemos cuando los ministros comparecen en las comisiones, toda esa labor de crítica que tiene que ejercer también la oposición, a veces se pasan de la crítica al insulto, y eso ya no es lo que tiene que ejercer una oposición. Esto se deje en esas comisiones. Y esta comisión no es para reproducir las críticas o los insultos. Esta comisión es para trabajar y proponer medidas. Yo, por ejemplo, hoy no he visto mal clima. Hoy no ha habido votos en contra de otros planes de trabajo que se han presentado. Hoy se han acordado algunas enmiendas para buscar el mayor consenso posible. Bueno, yo espero que sigamos funcionando así. Y como digo, no es que sea una opción, es que es una obligación. O sea, que usted separaría lo que se ve esa imposibilidad que ahora parece clara entre PP y PSOE de alcanzar acuerdos para cosas, por ejemplo, como son la prórroga del estado de alarma, de lo que va a pasar ahí en esta comisión. Sí, porque, mire, una oposición, para ser esto que se dice una oposición constructiva, una oposición que le viene bien al país, no puede limitarse a criticar o insultar al gobierno. Una oposición, para convertirse también en partido de gobierno, tiene que proponer, tiene que tener alternativas y propuestas a las cosas que suceden. Y tiene que ser también capaz de definir esos espacios que, con sentido de Estado, son para el consenso. Bueno, yo espero una oposición en esta comisión que funcione de esta manera, sabiendo que necesitamos definir esos espacios para el acuerdo. La propia comisión es un espacio para el entendimiento. Y por eso espero que dentro de dos meses tengamos unas conclusiones que sean propuestas para el sistema sanitario, para reactivar la economía, para proteger a la gente más vulnerable y para definir nuestra posición en Europa, que sean ampliamente compartidas por grupos que pensamos distinto o que sentimos distinto. Para eso estamos ahí. Ustedes decían hace un momento que a partir de mañana van a ir cerrando un poco las comparecencias. ¿Quién tiene? ¿Qué tipo de perfil tiene que comparecer en esta comisión para hablar y para proponer? Bueno, eso lo van a decidir. De hecho, yo creo que en cuanto ha acabado la comisión, los grupos han empezado a hablar entre ellos para definir. Porque, claro, tampoco podemos pedir que vengan 100 personas a comparecer, porque entonces alargaríamos en un tiempo que no tenemos la comisión. Hay que elegir muy bien a quienes necesitamos para, como decía antes, hacer el mejor diagnóstico y las mejores propuestas. Hombre, me parece evidente que debieran pasar los empresarios, los sindicatos, gente del tercer sector. No lo tengo que decidir yo, pero me parecería bueno escuchar lo que tienen que decir. ¿Aautonómicos que están gestionando la crisis tendrían que pasar por esa comisión? Perdón. Digo, me refiero a si los miembros del gobierno o de los gobiernos autonómicos que entre todos están gestionando esta crisis tendrían que pasar por esa comisión. Hombre, podrían pasar los departamentos o los ministerios que tienen que ver con las áreas que vamos a tratar. Sanidad, economía, políticas sociales, políticas de cuidados, Europa o, por lo tanto, exteriores. Esos debieran de pasar porque son de las cuestiones que vamos a tratar. Como digo, lo que no hay que replicar es lo que sucede ya en otras comisiones o en los plenos de control. El ministro de Sanidad comparece todas las semanas en el Congreso de los Diputados. El resto de ministros está compareciendo en sus respectivas comisiones para que los grupos de oposición evalúen, pregunten, critiquen lo que están haciendo desde sus ministerios y sus departamentos. Bueno, esto no lo vamos a replicar en la comisión. Necesitamos otra cosa. Como digo, necesitamos los que actúan sobre las áreas en las que vamos a trabajar, porque es que si no perderíamos el tiempo. Nosotros ya lo tenemos. Disculpe, digo que no es un sitio para evaluar o para también ver que se ha hecho mal por parte de los que han gestionado esta crisis. Pero eso ya lo tenemos, ¿no? Como digo, todos los ministros están pasando por el Congreso de los Diputados en sus respectivas comisiones. Y ahí se evalúa, ahí se critica, ahí se pone el acento en unas cuestiones o en otras. Esta comisión es para hacer propuestas de lo que tenemos que hacer. Es verdad que necesitamos un diagnóstico, pero sobre todo lo que necesitamos son propuestas. Oiga, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo invertimos los recursos públicos para reforzar el sistema sanitario, sabiendo lo que puede pasar, como ha pasado con esta pandemia? ¿Cómo hacemos políticas sociales y políticas de cuidados para que no haya millones de personas que acaben en la marginación, en la pobreza o en la exclusión? ¿Cómo reforzamos nuestro peso en Europa para que Europa se implique poniendo recursos encima de la mesa para ayudar a las personas de los países que lo pueden pasar mal? Esto es lo que tenemos que tratar. Para traer un ministro o un representante en un departamento de una comunidad autónoma para criticarlo, para ponerlo a parir, eso ya hay otros espacios. Y eso ya existe. ¿Van a ser públicas las sesiones de la comisión, van a ser públicas? ¿Las vamos a poder ver los ciudadanos? Sí, claro, 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 como son todas las comisiones del Congreso. ¿Y eso no le hace temer que pueda ser un poco más, donde se pueda estenificar más? Bueno, pero yo creo que hablamos... ¿En los tiempos que corren? Yo, pero espero que una cosa sea lo que... Mira, incluso no está mal que veamos públicamente también cómo se comporta cada uno de los grupos y qué pretende de esta comisión, ¿no? Eso igual también debiera hacer a los grupos ponerse a lo que hay que estar y no dedicarse a otras cosas, ¿no? La ciudadanía tiene que ver a sus políticos, a los que le representan, poniendo encima de la mesa las medidas que les van a ayudar, no dedicándonos todo el día a los insultos unos contra otros. ¿Eso qué construye? ¿De qué nos sirve? ¿De eso qué mejora la vida de la gente? Por eso que sean públicas no me parecen mal. Luego seguro que también hay un espacio más privado en que los grupos tendrán que negociar. A veces se utiliza esa palabra de pastelear, pero a mí me gusta lo de negociar para acordar. Y sobre todo si uno quiere acordar, tendrá que saber poner en valor lo que significa la renuncia. Yo tengo que renunciar a parte de lo que pretendo para acercarme al otro, y el otro también. Y la renuncia no es ninguna traición a ningún principio. La renuncia es hacer política con mayúsculas para entendernos y para reforzar las medidas que ayudarán a la gente. Todo esto, y si me va a permitir que hagamos un poco la perspectiva o el prisma, en un ambiente político en el que tenemos un gobierno, bueno, pues que vemos que le va costando a veces encontrar las mayorías. Se ha podido aprobar un decreto importante como el de la justicia con sus socios de investidura. La semana pasada tuvo que recurrir a Ciudadanos. ¿Cómo ve este baile? Pues que el gobierno sigue teniendo mayoría para sacar las cosas. Y claro, un gobierno que no tiene mayoría absoluta, tiene que hacer el ejercicio de negociar con quien quiere negociar y con quien quiere acordar las cosas. A mí me parece absolutamente razonable en una democracia plural como la que tenemos, ¿no? Pues igual otros tendrían que pensar también que querían haber condicionado la política en el no y no condicionaron absolutamente nada. Me parece razonable que un gobierno busque mayorías para sacar adelante sus decretos o el estado alarma. Y de hecho lo ha hecho hasta ahora. Por cierto, que habrá que negociar tarde o temprano, más entiendo temprano que tarde, los presupuestos. ¿Parte de esos presupuestos también saldrá de lo que se decida en la comisión? Hombre, es evidente que cuando uno pacta medidas y acuerda propuestas para llevar a la práctica, las propuestas no se hacen en el aire, se hacen con recursos. Y se hacen con recursos públicos. Y los recursos públicos, igual que los presupuestos, tienen dos patas. Una son los ingresos y otra es el gasto. Y deberíamos de hablar de las dos. Usted ha sido el Endakari y estos días sabe que desde muchos gobiernos autonómicos se acusa al gobierno de falta de diálogo. De que muchas veces en las reuniones del domingo se vaya con lo que se ha anunciado el sábado. ¿Comparte? ¿Usted cree que ha faltado diálogo por parte del gobierno con las autonomías? Yo creo que para mí lo que define la política del gobierno en estos meses ha sido el acierto. Claro, es que es muy fácil criticar, pero hay que tener en cuenta que está el gobierno actuando sobre una cuestión que era absolutamente desconocida. Nadie había vivido una situación como esta. Y el gobierno ha ido adoptando medidas de manera inmediata. Y a veces hay que corregir en el momento también esas medidas que se adoptan. Porque, claro, uno está hablando de todo un país. Un país de 47 millones de personas con una casuística brutal. Que a veces alguna se te escapa y tienes que corregir una medida. Y eso no es improvisar. Eso es actuar de manera inmediata para acertar en las políticas. Este gobierno ha movilizado más recursos, más medidas, más actuaciones que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Y yo creo que lo saben bien los millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que han sido beneficiados por estas medidas. Claro, cuando uno tiene que estar con esa inmediatez trabajando, a veces es verdad que falla en las relaciones. Y eso hasta el propio presidente del gobierno reconoció que había que mejorar. Pero, hombre, se han hecho nueve conferencias de presidentes autonómicos, cosa que no se había hecho tampoco en la historia. Y los presidentes hablan de las comunidades autónomas. Y el presidente escucha y a veces se cambian las políticas de esa escucha. Pues me parece razonable lo que se está haciendo. Y ha acertado. Una cosita más, posiblemente mañana, pasado, tengamos ya fecha para las elecciones en el País Vasco. ¿Le parece acertado que se celebren más cerca de julio o junio? No sé, eso siempre es la capacidad que tiene el presidente del gobierno, en nuestro caso el Endakari. Ahora, siempre que se convocan las elecciones tiene que hacerlo con las máximas garantías de seguridad para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y en este caso la seguridad tiene mucho que ver con la salud. Pues Pachi López, presidente de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso. Gracias, muchísimas gracias por compartir este rato. Muchas gracias a vosotros. Iremos siguiendo lo que vaya pasando.